Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Los maestros de la ley, llegados de Jerusalén, decían que Jesús estaba poseído por Belzebú, el jefe de los demonios, con cuyo poder los expulsaba. Entonces, Jesús los llamó y los interpeló con estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si una nación se divide contra sí mismo, no puede subsistir. Tampoco, una familia que se divida contra sí misma puede subsistir. Y si Satanás se hace la guerra y actúa contra sí mismo, tampoco podrá subsistir. Habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no ata a ese hombre fuerte. Solamente entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todos les será perdonado a los seres humanos, tanto los pecados como las blasfemias en que incurran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado y será tenido para siempre por culpable. Esto lo dijo Jesús contra quienes afirmaban que estaba poseído por un espíritu impuro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los maestros de la ley piensan que nuestro Señor está poseído por el demonio. Sin embargo, Él les revela que sus gestos y obras son manifestaciones de la misericordia de Dios para los hombres. A través de sus milagros y de sus enseñanzas transforman la vida de los hombres y los libra del sufrimiento. Son las obras de Dios que hablan de Dios. A través de ellas vemos su benevolencia con el hombre que lo cura, lo perdona y le concede el don de la salvación. Pidamos en ese día que jamás nos apartemos de Dios y que nos conceda la gracia de crecer en la fe, la esperanza y la caridad.